Esto, esto si ya, ya fue demasiado, ven para acá A ver, señor Tú habías puesto una cubica, una Habías puesto las, muy bien ¿Qué pasó aquí? Ella volvió a poner las hechas, la recogida de la basura ¿Las blancas? Ajá Tíralas ¿Voy a tirar todas esas blancas? Tíralas, tírale todo Yo había tirado todo Tírale todo Y la volvió a recoger Tíraselo todo Y dijo, no, que ella le tenía que poner la basura Dijo, no No, no Luego, cambiaron todo aquí, hombre Pues la Mónica Estas eran para acá, volteadas La de esta, puso esta Volvió a poner la basura Y puso, quitó la hueca Y la agarró y se viste ¿Qué está Mónica? Cabra, ¿no? ¿Qué es lo que se salió? ¿Aquí está? No, pues yo voy llegando con Mésica Yo le pedí permiso para bañarme en el baño Yo me dio permiso Yo me dio permiso para bañarme Me bañé allá atrás No te dio permiso para bañarte ¿Quién te manda? Ya te dije que tengas blanquillos Y métase a bañar Le guste o no le guste Me dijo, no, usted puede meter a bañar Ah, pues allá tú Y ayer se metió a bañar y me tenía afuera Es que ella quería hacer todo Como que todo está bien No, 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 no Me tenía afuera Oye Podemos ir a ver el rancho Vamos a ver, Nachito Sí, está bien Anda, ponte algo porque eres muy disoluto Sí Porque así, pues No más ¿Y estos animalitos de? No, no, no Sácamelos Regálaselos a alguien ¿A quién se los puede regalar? A quién se los puede regalar Alguien que los cuide Están comiendo agua del drenaje No, se van a poner mal ¿Pero por qué se fue? Se salió, hombre Se salió, Mónica Sí Mónica se salió así de repente No, van a llenar de popó Ay Me la voy a la ropa Mónica Es que si ya me voy a sacer ¿Y dónde dormiste? Ahí en el piso En el piso ¿Ya viste cómo tiene el colchón, Tania? Sí Ay, no ¿Tiene un camisete de cintura, no? ¿O qué? Ve no más Ve no más Yo me esperé aquí Ve no más el cochinero En un segundo Que tiene aquí Ve no más, Tania Pero, Mónica No me sale a la tienda Porque esas son sus cosas Sí, no, no Yo sé que A ver, sale nomás aquí A la pierna, ¿no? ¿No se os diría? Ponte algo, José José Ponte algo y yo ya Mira Yo qué No, ponte algo Y ponte algo Vámonos A que veas Allá en tu penthouse Ya me voy a llevar todo No, no, no Todavía no Primero vamos a ir a ver A ver cómo está Porque le van a poner Explica Explica a la gente ¿Qué le van a hacer al ranchito? Al ranchito Así como lo ven Vamos a hacer Claro Sí va a ir así José ¿Verdad? Para que José vea Que Lo que se sufre ¿Verdad? Las cosas Entonces Platicamos con Gilbert ayer Y se está arreglando el cuartito Se compró Unas hojas de yeso nueve No son seis Y ahorita van a llevar Otras dos Otras dos hojas de yeso Se está arreglando el cuartito bonito Ahora sí como me dicen Ay, que así lo van a meter Y todos me echan la culpa a mí Pues Vengan ustedes Y échale en el firme Es lo que yo les digo Pónganle Lo que ustedes quieran Que se arregle Eso se va a hacer Así Si quieren Yacuzzi Le ponemos yacuzzi Vivía en la basura Vivía en los callejones Y así Así la gente ¿Verdad? Otra cosa Tiene cama seminueva Ahí está Esta seminueva Está mejor yo creo que la mía Y va a tener su Su buronlado Le vamos a arreglar Lo mejor que se pueda Bonito Y así como dicen La que no le parezca Que venga Y le arreglamos a su forma Claro ¿Verdad José? Yo voy a cantar Andale pues Pero va a quedar Está quedando bonito Ahorita fui para allá Y se mira que está bien Si Ok amigos Ahorita nos vemos